saludos a todos desde distribuciones que tal estáis de semana santa nosotros también traemos novedades novedades del mundo del cómic esta semana cúpula nos trae por un lado esta reedición del porn story de esta historia de ralph konig y por todas nos trae una novedad esta segunda parte de en un rayo de sol esta obra de tilly walden y autora ganardonada ya en varias ocasiones por su obra anterior piruetas y nada aquí vemos la historia de nuestra protagonista que es una restauradora de objetos maltechados por el tiempo y el recuerdo de su amor de la que nunca pudo despedirse y tenemos una autora con un estilo muy particular y muy bonito y ya veremos a ver cómo acaba esta historia de amor tan surrealista para la vez tan bella luego tenemos outsider comics que nos trae el club de las chicas malas amanecer rosa esta obra de ryan jesca con este estilo también muy muy peculiar y vemos a este grupo de chicas de vida licenciosa que se diría en su momento aplastar con sus tacones de aguja el escroto matriarcal no lo digo yo lo dice el cómic así que si no queréis si queréis leer este cómic lleno de cosas políticamente incorrectas y de damas de armas tomar aquí lo tenéis en este club de las chicas malas y estas son las novedades de cómic que tenemos en esta distribución esta semana